Horóscopo de Aries para hoy, miércoles 22 de febrero de 2023. Atravesarás un periodo de renovación laboral muy interesante, Aries, no te aburrirás. Evita los grandes gastos y los cambios en la economía, no es el momento. Lo que más debes cuidar para despuntar en el trabajo serán las relaciones. Te surgirán nuevas oportunidades en el aspecto profesional, pon atención. Empezarás a ver la vida de una forma más positiva y optimista, te irá bien en el amor. Te conviene tener más paciencia y esperar antes de obrar impulsivamente. Te apetece sentirte libre y vivir a tu aire, pero debes contar con los demás. Te va a ir muy bien, pero procura descansar también un poco. Te supondrá un gran esfuerzo, pero pronto te sentirás mucho mejor. Psicológicamente, vas a estar de maravilla y físicamente también, disfruta. Deberías llevar una vida más sana y ordenada para estar mejor de salud, céntrate. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.